En el canal de cartoon subieron varios vídeos de dibujar personajes pero unos solo eran de la cabeza y solo eran de unos no de todos y se veía muy complicado parecía muy difícil pero les voy a enseñar una forma más fácil y rápida de dibujarlos solo pongan una hoja sobre la pantalla remarquen el dibujo y ponganle color También había un vídeo de tutorial de cómo dibujar a tu personaje favorito pero al final se trató de cómo hacer tu serie animada dibujándolos me di cuenta de que keyboard tiene una ceja donde no tiene piel y las tiene muy arriba al contrario de robin que su antifaz se la tapa no me quedó muy bien porque yo lo hice en la computadora y el programa corregía mis trazos o no me dejaba llenarlos de pintura pero esa es la idea Gracias por ver el vídeo